¿Dónde se siente cómoda cada luna? La luna en Aries es una luna que entiende que hay afecto y que se puede aflojar en contextos donde hay impulsividad, donde hay dinamismo, donde hay agresividad. Para una luna en Tauro, la comodidad suele ser algo bastante importante, por lo cual tener un hogar cómodo y una vida estable los hace sentir mucho más seguros y felices. Para la luna en Géminis es una luna que se va a sentir cómoda cuando tenga muchas cosas para hacer y muchas personas con las que hablar. Para la luna en Cáncer, se siente cómoda haciendo hogar y creando entornos seguros que sean placenteros de habitar por otras personas. Para la luna en Leo, se sienten cómodas siendo el centro de atención, desplegando su capacidad de liderazgo y también su gran capacidad escénica y expresiva. Y para las lunas en Virgo, son lunas que se sienten cómodas cuando, valga la redundancia, su entorno está acomodado, es decir, que cada cosa está en su lugar. Por favor, recordá que esto, como siempre decimos, es una simplificación de algo muy complejo en astrología y que si te interesa aprenderlo en profundidad, podés comentar carrera y te contamos todo al respecto de nuestra carrera intensiva de astrología y coaching de 8 meses. Nos vemos.